Ministro, Jorge Vala, premios de esta edición 2018 de Corrientes Emprende. Bien, muy bien. Sí, nuestra novena edición, la cual ya pasaron más de 4.000 emprendedores. En esta se presentaron 700 proyectos, finalmente se trabajó con 530 proyectos, un récord. Porque además se trabajó en cuatro localidades simultáneamente. Mirasoro pasó en los Libres Goya y la capital, por supuesto. Y realmente un éxito. Viene creciendo, viene creciendo cuantitativamente, pero cualitativamente también cada vez proyectos más imaginativos, más creativos. En algunos casos crecimiento tecnológico, en otros también es destacable que muchos elementos locales, temas vinculados al turismo, al arte culinario. Y siempre tirando como para adentro de lo nuestro, ¿no es cierto? A lo que nos pertenece al Corrientes. Así que la verdad que es muy interesante un programa que, por supuesto, vamos a seguir repitiendo. Esto ya es un tema institucionalizado. Se viene trabajando ya más de 6 años, 9 ediciones en más de 6 años. O sea, es un tema instalado, conocido y apreciado. Por supuesto, todas las instituciones que vienen apoyando hace tiempo. No es tan fácil llevar adelante proyectos que dependen de más de una institución. Acá está el Banco de Corrientes, que nos acompaña. La Dirección de Renta del Ministerio de Hacienda, Capacitaciones, vinculado al tema impositivo fiscal. Las dos, la Universidad Nacional del Nordeste. La Universidad de la Cuenca del Plata, más recientemente. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Y bueno, muchas organizaciones y muchas instituciones sumando detrás del mismo objetivo, del mismo proyecto. Así que estamos muy conformes con este proyecto. ¿Van a ser los futuros empresarios que van a mover la economía? Sí, exactamente. Y además, el componente de capacitación es muy importante. Aunque después de ese mañana uno de estos emprendedores lleva adelante otro proyecto no presentado acá. No importa, pero ya de acá le quedó, le prendió la semilla y puede avanzar con alguno de estos proyectos o con otro proyecto. Pero es muy bueno estimular a los emprendedores porque yo creo que son el futuro. Decía el gobernador que a veces el emprendedor tiene miedo, también lo decía usted en su aglocución, que el miedo es que genera el no saber si está acompañado o no. Sí, si está acompañado y bueno, y el escenario macroeconómico que en este país ya desde hace más de 60 años nos tiene acostumbrados por ahí a movimientos que le genera cierta inquietud. Hoy marcaba, el observatorio PYME nos muestra y muestra en todo el país un nivel de tasa de natalidad de emprendedores muy bajo en relación a países vecinos. Ese es un tema que tenemos que superar y es responsabilidad nuestra de trabajar en esta cuestión. ¿Qué le dice el emprendedor que está mirando? Al emprendedor que no tenga miedo, que piense bien y se fije bien, pero que no tenga miedo porque ese es el futuro. Además, en los elementos que se los pueda acompañar, se los va a estar acompañando. No son solamente este programa, hay otra serie de programas que están para acompañar justamente a los que patean la primer pelota e inician la jugada. ¿Cómo es el gobernador? ¿Se desprende que habrá una décima edición de este corriente desprende? Sí, por supuesto. Ya el año que viene, por supuesto, en 2019, este programa se va a seguir. Además, va a ser con esta modalidad. Simultáneamente, no programa en distintos lugares, sino un solo programa provincial, simultáneamente en varias localidades, como fue ahora en cuatro localidades distintas. ¿Permite generalizar aún más el programa? Sobre todo en nuestro interior profundo. Hay mucho emprendedor en el interior, hay mucho en la capital, pero también en el interior. Y hay que darle la posibilidad de acceder a este tipo de programas, por supuesto.